Amigas y amigos, señoras y señores, otra vez estamos aquí en nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández en este jueves 12 de mayo del año 2022. Periódicamente estamos con ustedes y una vez más gracias a todos nuestros suscriptores que van subiendo de manera paulatina. Muchas gracias. Estamos precisamente gracias y para ustedes porque todo el material que periódicamente enviamos a través de este canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández estoy seguro que está en todas partes, en Potosí, en Bolivia y en todo el mundo. La última emisión de Facetas, porque estamos donde otros no están, había sido prácticamente la primera para dar cabida a la lectura de manera breve de cuentos tradicionales de la ciudad de Potosí. Cuentos tradicionales que están dentro la obra de Cristóbal Corzo Cruz, el Potosí tradicional. Hoy vamos a continuar con la lectura de esa interesante obra y como les había prometido en el último programa de Facetas, hoy continuamos con eso que realmente cautiva, eso que llama la atención, hacer conocer gracias a don Cristóbal Corzo Cruz de los cuentos tradicionales de la ciudad de Potosí aquí en Facetas. Muchas gracias a don Cristóbal Corzo Cruz por su gentileza, por su autorización para poder divulgar el contenido de Potosí tradicional, una magnífica obra que va a ser ahora conocida gracias a su autor. Para hoy tenemos el relato de manera breve de otro cuento tradicional ocurrido acá en la ciudad de Potosí. Ese cuento se titula La novia condenada. Hace más de 40 años que una historia tétrica ronda por la plaza central de la ciudad de Potosí. La gente habla de una mujer muy bella que tenía amores con un apuesto joven minero. Se amaron intensamente y se prometieron unirse para siempre en alma y cuerpo. Ella tuvo ojos solo para su futuro esposo, quien le robó el corazón por tratarse de una persona muy buena. Se comenta que él se sentía afortunado de ser correspondido por la dama. Luego de un tiempo de noviazgo no tardó en planificar y pedir la mano. En sus habituales citas comentaban los detalles de la futura boda y que diera qué hablar y sea una bella historia. El templo elegido sería la majestuosa basílica catedral de la ciudad de Potosí. Se planificó el matrimonio con mucho lujo y boato, pero según los cálculos de gastos, el novio con el fin de complacer a su bella dama enamorada decidió nuevamente ir a trabajar un tiempo más a las minas del cerro rico de Potosí para tener el suficiente capital para los gastos de la soñada boda grandiosa llena de lujos y derroche. Pasaron algunos meses de posponer el casamiento. El novio minero se internó a los profundos socavones para cumplir sus faenas sacrificadas y extraer el metal que lo haría más rico. Por tal razón le impedía visitar con más frecuencia a la novia prometida, soñadora y enamorada. Pasaron muchos días, semanas, meses y no hubo noticias del novio trabajador, pero la novia al parecer que se cansó de su larga espera y es posible que su paciencia haya llegado al límite. Es así que la dama hermosa de finos modales era acechada por otros hombres. Precisamente ahí estaba uno en especial que no tardó en enamorarla. La dama despechada, sabedora de que su antiguo novio seguía trabajando en los oscuros socavones, dudó que cumpliría su promesa de casarse como ella soñaba, con mucha pompa y con mucho derroche. Luego de tanto esperar vanamente al novio minero, finalmente decidió unirse a su flamante cortejo enamorado, que éste sí tenía mucha plata, pero tenía mucha plata. Muy deprisa se planeó la boda y se fijó la piecha del acontecimiento. El sueño de la novia se cumplía tal como lo había deseado. Tal vez también sea el sueño de otras mujeres casaderas, con traer matrimonio en la Basílica Catedral de Potosí y bajar del brazo del novio las catorce gradas del atrio para que todos la vean, la admiren y la envidien. El exnovio minero engañado supo del matrimonio de su bienamada, a quien había dado su palabra de amarla toda la vida. Decidió ir a abrazarla y desearle muchas felicidades. Había transcurrido la ceremonia del matrimonio, celebrada por el cura de la catedral, cuya nave estaba completamente hornada de flores y guirnaldas. Del umbral del portón colgaban campanas que derramaban flores blancas. Ya los desposados, seguido de los padrinos, familiares e invitados, salían del recinto religioso. La novia parecía que caminaba en las nubes y empezó a bajar lentamente por las gradas, tomado del brazo de su nuevo amado. En medio de la multitud apareció el exnovio minero engañado. A empujones se abrió paso hasta lograr ponerse frente a frente de la novia engañadora. El susto y nerviosismo de esta era totalmente notoria, pero el exnovio minero expresó que vino simplemente para desear las felicidades. El rostro de la novia se cubrió de llanto y parecía arrepentirse del mal paso dado al haber engañado a su primer amor. El amante minero de pronto se abalanzó a la mujer casada con la intención de abrazarla. La tomó del cuello con el brazo izquierdo y con la mano derecha ablandió un brillante y filoso cuchillo, luego de un jaloneo en el que la humanidad de la novia infiel recibió varias puñaladas. Su cuerpo inerte quedó tendido en medio de un charco de sangre. Los asistentes echaron alaridos de espanto ante tan macabro crimen. En medio del desorden y griterío, el homicida se escabulló, huyó despavorido y hasta el día de hoy no se supo más de él. La noticia del fatal crimen se fundió rápidamente en la ciudad luego de un tiempo. Los transeúntes que cruzaban la plaza central observaban aún el enorme charco de sangre de la novia en las graderías de la Santa Basílica Catedral. Se supo que la novia era una mujer casada, deshonesta en vida. Posiblemente por tal razón no reclamaron su cuerpo que fue llevado de inmediato a la morgue del cementerio general. También se cuenta que el cadáver fue expuesto en su ataúd parado a la vista de los visitantes al camposanto. Aún estaba con su traje de boda, manchada de sangre. Luego de una semana fue incinerada en el horno crematorio. El luctuoso acontecimiento con el paso del tiempo al parecer quedó en el olvido. Sin embargo, se dice que la novia engañadora se condenó por sus pecados terrenales y haber faltado a su promesa de matrimonio. Cuentan los ciudadanos más tradicionistas que cuando una persona muere de manera trágica y cuando aún no ha limpiado sus culpas antes de morir, está predestinada a condenarse. Se dice que su alma no encontró consuelo y que desde entonces vaga en pena por la plaza central de Potosí. Más de una vez la gente del pueblo refirió haber presenciado un espectro que deambula con vestido de novia, con el velo ensangrentado que cubre su rostro. Muchos taxistas aseguran que vieron a la novia con la intención de subir a sus vehículos. Si alguien lo recogió, luego misteriosamente desapareció del interior del taxi. Esta tradición oral recogida por el autor en la ciudad de Potosí fue en el año 2014 y es quizá una de las tradiciones acaecidas en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, quizás en los años 30-40 para ser más exactos, pero que tiene una relación de alguna manera con aquellas tétricas tradiciones de la colonia potosina. Así, amigas y amigos de Facetas, hemos dado lectura a este cuento tradicional titulado La novia condenada. Estamos con Facetas en nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Facetas estamos donde otros no están y en la presente emisión que la segunda donde hacemos el relato de cuentos tradicionales de la ciudad de Potosí que han sido extractados del cuento de la tradición oral que han prestado muchas personas a quienes seguramente también se contaron esas historias por sus padres o sus abuelos. Otra interesante imagen de lo que es un cuento tradicional de la ciudad de Potosí es este titulado La resurrección de la chola enjollada. Las tradiciones y creencias de un pueblo indican a que un difunto se vele por más de un día. Se dice que el supuesto muerto revive y se levanta y esa creencia se describe con hechos reales que transcurrió cabalmente aquí en la ciudad de Potosí. Ocurrió en el entorno que ocupa el mercado Uyuni. En calle Chayanta, muy cerca a ese mercado, durante las noches se abren cantinas, chicherías, quintas, karaokes y demás tuburios, antros del vicio y perdición. Precisamente en esa calle vivía una chola, una mujer elegante. Se dice por su forma de ser y tener pertenecía a la nueva burguesía criolla. Vestía con lujosas mantas y polleras. Su sonrisa amplia mostraba relucientes casquillos de oro en la dentadura. Era una mujer cantinera que estaba nadando en un mar de fortuna. Mostraba con orgullo sus brillantes alhajas que adornaban su elegante y esbelta figura. Caravanas de oro colgaban de las orejas, prendedores con esmeraldas en su sombrero borsalino, collares de perlas auténticas y todos los dedos de ambas manos con anillos hornados con rubíes y topacios. Así era esa mujer copetuda. Pero las malas lenguas del pueblo comentan que nadie intentaba asaltarla o intentaba robar sus joyas porque justamente de cacos y malevos que eran sus clientes asidos en la cantina compraba las mencionadas alhajas quién sabe de dónde procedía. Se sabe que la ambición es un pecado capital y la mujer cantinera no contenta con su negocio próspero planeó abrir un centro comercial esta vez más alejado del inframundo de calle Chayanta. Ese nuevo negocio de seguro que también le otorgaría más pero más fortuna. En ese tiempo no faltaron los politiqueros criollos codiciosos que abundan en los pueblos. Convencieron a la mujer ricachona sea militante de un partido político y si las expectativas se cumplirían pronto sería elegida como diputada o senadora de su distrito. Posteriormente la distinguida dama de pollera fue invitada a una fiesta a la que asistió la susodicha entre tragos cuecas y huecos era celebrada la fiesta de bienvenida al partido del pueblo. La alegría y el entusiasmo de los fiesteros era totalmente imparable y se prolongó hasta la hora que los gallos cantan anunciando el amanecer. Alguien gritó bailemos la cacharpaya y se hizo la ronda con los grandes y alegres bailarines. Ahí seguía de pie la mujer encopetada hasta que de pronto cayó de bruces al suelo. Quedó inmóvil como un tronco. Paró de tocar la orquesta. Las demás cholas mujeres echaron alaridos lastimeros. Un médico, un médico, gritaron algunos varones aún con varias copas encima. A tropezones retiraron a la mujer sin vida del salón de fiesta camino al hospital. Pero más tarde los médicos diagnosticaron muerte por paro cardíaco respiratorio. En el seno de la familia de la difunta se dieron cita para su funeral. Los parientes, amistades, compañeros del partido y personas curiosas. En una sala enorme esperaba el cuerpo de la difunta dentro de un ataúd de primera clase depositado encima de un túmulo alto y lujoso. Lo menos que faltaba en el lugar eran las bebidas y gasillos y coca, además de las infaltables y clásicos comentarios que la recordaban como buena, mujer bondadosa y demás salamerillas. Sesún, o mejor, según se sabe de boca de los testigos, los funestos de la noche del velorio escucharon el aullido de los perros y creyeron que se trataba de las almas en pena del cementerio general que se encuentra muy cerca del mercado Ioni. Al día siguiente, el cortejo fúnebre partió de la casa del velatorio rumbo al cementerio y cumpliendo las costumbres de rigor. El ataúd con más la difunta fue internada en el nicho correspondiente y luego fue tapiada. Enseguida los parientes y demás acompañantes retornaron al salón donde se realizó el velatorio a continuar con las costumbres. En el cementerio, hasta casi entrada de la noche, se quedó un pariente cercano velando el nicho de la difunta, cuando de pronto escuchó sonidos de golpes del cajón de la oxisa. Nuevamente los golpes y gritos fueron más seguidos. De inmediato, el mencionado pariente aterrorizado fue en busca de los pantioneros y efectivamente estos evidenciaron los golpes y gritos desde el interior del nicho. De inmediato procedieron a retirar el tapial y sacar el ataúd. Retiraron los tornillos que sujetaba la tapa y el cajón se entreabió. La muerta se incorporó como si despertara de un sueño. Los presentes gritaron de espanto y se persinaron. Luego quedaron petrificados y mudos. Algunos se desmayaron por la fuerte impresión. La muerta, con sus ojos sin pestañear, empezó a gritar, mis joyas, mis joyas, ¿quién robó mis joyas? Devuelvan. Empezó a echar alaridos escalofriantes. Se puso de pie y abandonó el ataúd. De inmediato tiró la sábana santa y empezó a coger despavorida echando alaridos y maldiciones hasta llegar al salón del velatorio. Ingresó de sorpresa. Los dolientes presentes, al ver que la chola muerta había resucitado, se había condenado. Quedaron mustios, mudos de espanto. Se persinaron y más de uno se desmayó. La resucitada tenía los ojos rojos y la mirada fija. Era una muerta viviente. Como alguien diría, era una zombi. Los parientes se acercaron y la apartaron del salón. Se dice que la resucitada vivió en estado de coma varios días, hasta que su corazón dejó de latir para siempre. Pasó mucho tiempo del suceso, muy comentado en toda la ciudadanía potosina, hasta que en la actualidad los parroquianos que visitan cotidianamente las cantinas y chicherías de calle Chayanta, cuentan y aseguran que vieron a la chola enjollada. Afirman que se había condenado. Dicen que frecuentemente ronden el trayecto de las ías del ferrocarril cerca al cementerio, otras veces cerca al mercado yuni y calle Chayanta. Y los testigos indican que es por allí donde transita la condenada, invitando jarras de trago y chicha, provocando desgracias a los ebrios transeúntes con quienes se topa y acepta la bebida que les ofrece. De las quintas y cantinas, los consumidores suelen recogerse muy temprano, siempre acompañados por el temor de que podría ser su aparición, la chola condenada, con promesas de amor y licor macerado. Esta tradición, señoras y señores, fue recogida por el autor en Potosí en el año 2014. Así es Facetas, a través de nuestro canal de YouTube junto a Iván Marcel Durán Fernández. Estamos con esta emisión de Facetas correspondiente a la fecha y estamos con esta fuente de cuentos tradicionales, pero sobre todo de hechos que también tratan de explicar cómo era el Potosí de antaño, porque estamos con la obra de Cristóbal Corzo Cruz, Potosí tradicional. Potosí de Villosrio o campamento minero pegado al Gran Sumajorco, como fue en sus orígenes, llegó a adquirir con el paso de los años y las décadas otra dimensión sociológica y cultural en el ámbito continental. Es la villa de Potosí la que ha de perdurar a través de toda la vida, como la expresión tangible del recuerdo, del pasado de la historia en suma. Potosí fue por excelencia la ciudad colonial, pues por el gran caudal de lo indiano que poseía, pudo lograr esa extraña y portentosa amalgama de lo hispano con lo indígena, que es lo característico del mundo cultural de la colonia, pero fue el fruto de la savia misma de la tierra, fue el florecimiento singular de lo autóctono nacido al mágico injerto del espíritu hispano. Buscando los testimonios orales y gráficos antiguos, es interesante conocer algunos hechos que ocurrieron en el Potosí de Antaño. Recorrido del Potosí de Antaño, señoras y señores, aquí en Facetas, comencemos analizando lo que fue en el pasado el tradicional boulevard o el boule, como muchos lo denominan. El boulevard en Potosí, Bolivia, es una calle con tres cuadras. Es el pasaje más popular de la ciudad de Potosí desde antes del siglo pasado. Inicialmente fue conocido como calle Sucre. Boulevard es una expresión de origen francés con la que se designó a este paseo peatonal. Fue en el año de 1925. Un grupo entusiasta de jóvenes potosinos lo bautizaron con ese nombre y entre ellos se recuerda a Adrián Barrenechea, René Nava Morales, Agustín Viaña Fernández, Luis Nava Morales, Octavio Miste y Octavio Lazo de la Vega. En esa calle tradicional estaban instalados los mejores almacenes y centros comerciales, librerías, centros de música, donde además en otros centros comerciales se vendían, por ejemplo, máquinas de escribir. Además habían confiterías, donde se efectuaban popularmente los llamados dancing. Esa calle servía como centro de reunión de todos los potosinos. La tradición oral rescatada afirma que imitando a la ciudad luz y el recuerdo de los campos elíseos, que está en París, Francia, le llamaron boulevard. Fue el maestro Humberto Hiporres Salinas el primero en cantarle a las tres cuadras de paseo peatonal, cuya composición titula Era en el Boulevard, que ya está sellada en la historia y tradición potosina. El paseo por esa calle inicia en el Norge, cerca de las dependencias del hogar de música de don Manuel Valda, hoy edificio del Banco de Crédito, que tenía la especialidad, me refiero a la casa de Manuel Valda, de ofrecer los últimos discos de moda de los sellos más afamados en el mundo entero. Y en esa esquina Bolívar Sucre, los más adultos se citaban donde charlaban y fumaban. Enfundados con sus abrigos, lucían sus sombreros y chalinas para hacer frente al tradicional frío de Potosí. El bule seguía al sur cruzando la esquina Linares, donde estaba el parlante de Radio Potosí, la tienda de Café Tres Montes, donde estaba la confitería Esquimo, con sus famosas limonadas calientes, sus helados y cervezas. Lugar tradicional para un obligado encuentro de amigos, socios, enamorados y compañeros de partido, enemigos y rivales. Era el paseo del chisme, novedades sin fin, cuentos, chistes y anécdotas. Era el lugar de cita imprescindible o el lugar donde se ubicaba al amigo buscado. Nos vemos en el bule. Eso era lo más tradicional que solía escucharse. La bulla en este paseo era matizada por los parlantes, en la otra esquina, de Radio Indomérica, más propiamente en la esquina de Calle Matos. Al mediodía el informativo y en la tarde el club musical del oyente. La noche estaba dedicada a los adultos desde las ocho de la noche porque se concentraban debajo del parlante para escuchar las últimas noticias en Radio Indomérica. A mediodía reventaba el bule porque los estudiantes de colegios, liceos y de la universidad pugnaban por tener un espacio para dar vueltas y más vueltas. Era toda una especialidad tirar pinta o hacerse desear por varones o mujeres. Nos encontramos en el bule. Era la promesa que mantenía vivas las ilusiones, fantasías y profundas pasiones entre todos los potosíos. ¿Quién fue el informante de todo esto que acabamos de relatar en el Potosí de antaño y específicamente del bule. El informante fue el desaparecido Omar Velasco Higueras. El informante Omar Velasco Higueras dio esta información a Cristóbal Corzo Cruz y esto ocurrió el año de mil novecientos noventa y ocho. La parte final de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Facetas, estamos donde otros no están. ¿Qué tal si concluimos con un breve relato de lo que primero fueron los faroles en las calles potosinas? Y luego también de manera breve nos referiremos cómo eran las fiestas sociales en el pasado en el Club Internacional. Y la vida de Potosí de antaño fue algo singular por su característica donde vivían los ciudadanos subordinados conforme a los adelantos de la época. Y hablamos prácticamente de los faroles en las calles del Potosí. La realidad de los potosinos de antaño fue su modo de vida en las que tenían la costumbre de acostarse, imagínense, a las ocho de la noche y levantarse a las cinco de la mañana para aprovechar la luz natural. Los empleados de la municipalidad conocidos en la ciudad como Cuchituxis tenían el trabajo de colocar velas en los faroles, se los veía cumplidamente cada tarde llevando escaleras y bolsas llenas de velas. Las calles potosinas eran iluminadas por faroles con velas y a querosén desde las siete hasta las doce de la noche, exceptuando las noches de luna llena, las tiendas abiertas ponían sus faroles en el mostrador. La iluminación se hacía durante veinte noches al mes y las lámparas eran encendidas al anochecer, las noches de fiestas patrias u otras solemnidades, la iluminación duraba una hora más. Los propietarios o inquilinos de las casas estaban obligados a poner alumbrado en sus balcones o ventanas. Esta información fue extraída de la Gaceta Municipal del año de 1810 y es transcrita aquí en la obra potosita adicional de Cristóbal Corzo Cruz. Finalmente, refirámonos a las fiestas sociales en el pasado que se efectuaban en el Club Internacional que está ubicado hasta el día de hoy en una de las aceras de la Plaza de Armas 10 de noviembre. Hubo un tiempo que para pertenecer al histórico Club Internacional era necesario que los aspirantes a socios exhibieran su credencial de ser personas honorables y que se desenvolvieran con caballerosidad y decencia. Las fiestas en el Club Internacional, señoras y señores, eran famosas y esto en los primeros años del club, a la luz de cientos de velas colocadas en las arañas de cristal, se bailaba la cuadrilla de lanceros, que era la primera danza de una recepción social. Luego venían otras piezas protocolares y finalmente los valses y las mazurcas. En ese tiempo, dice este pequeño relato, ninguna dama se quedaba sin bailar porque, de acuerdo con la etiqueta de entonces, antes de invitar a bailar a la señorita de sus sueños, todo joven, bien educado, bailaba primero con las que no tenían pareja. ¿Quién fue el informante de este pequeño y breve cuento de cómo eran las fiestas en el Club Internacional de Potosí en el pasado? Reitero, el informante fue el potosino desaparecido Jorge Luis Osio. Lo hizo en 1981. Así hemos llegado al final, señoras y señores, de esta nueva edición de Facetas. Y es la segunda que estamos dedicando a relatar, a extractar los relatos del potosí tradicional. En este caso, de los cuentos, esa magnífica obra que ha sido escrita, ha sido investigada por nuestro dilecto amigo Cristóbal Corso Cruz. Para el próximo programa de la siguiente semana, amigas y amigos, señoras y señores, vamos a estar hablándoles de la denominación de calles, de las esquinas, de las plazuelas y barrios. También vamos a hablar de los mercados populares que existían en Potosí, de las comidas típicas de esta ciudad, de la repostería que siempre ha tenido nuestra bella ciudad de Potosí. Algo que también es importante, así como en muchas otras ciudades de Bolivia hay una costumbre para utilizar un determinado lenguaje popular, en Potosí también existe aquello. Vamos a referirnos a las creencias y supersticiones del pueblo, a los personajes populares de la ciudad de Potosí, a los personajes típicos de la ciudad, y también vamos a referirnos en ediciones posteriores de facetas, a quienes cultivaron la música, porque a Potosí siempre se ha considerado como cuna de artistas, y luego nos referiremos a los juegos populares y a los juguetes tradicionales. Gracias por su atención. Creemos que con este tipo de programas habrán muchos amigos, muchas amigas, muchos seguidores de facetas en nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández, que se enteren de lo que fue el Potosí de antaño, de lo que fue el Potosí tradicional, por lo menos en el siglo XIX y parte del siglo XX. Esa es una de las intenciones de divulgar la cultura, y por eso siempre quedó muy agradecido a la persona de Cristóbal Corzo Cruz, porque esa su autorización ha servido no para que se enriquezca facetas en cuanto a su nivel de suscriptores o de personas que ven periódicamente el programa, sino para enriquecer la cultura, la cultura del pueblo, porque tenemos que saber en este siglo XXI qué es lo que fue Potosí, y partiendo de ese punto, es posible que podamos darnos cuenta a dónde estamos siendo como ciudad en este siglo XXII. Sabemos que tenemos muchos problemas, problemas que diariamente vemos en las calles, en las instituciones, en fin, en todas partes. Potosí, al igual que otras ciudades de Bolivia, no es una taza de leche, tiene muchos problemas. Tampoco vamos a hacer una crítica a las autoridades, eso corresponde a otra vía, a otro medio, pero sí, las autoridades tendrán que cumplir también adecuadamente una de las bases para que el pueblo conozca dónde vive. Y creo que conocer el Potosí tradicional es parte de ese mecanismo. Muchas gracias, señoras y señores, muchas gracias, amigas y amigos, por haber dispensado su atención al programa de hoy en Facetas. Estamos donde otros no están. Hemos transmitido gracias al canal de YouTube junto a Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos en cualquier momento para seguir junto a ustedes disfrutando de las facetas.